Vamos a bailar los cisex ¡Todo mundo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí señor! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Se llama El Bío Bío El éxito de sonido fascinación hace más de 20 años Esta noche de nuevo ¡En la escena! ¡Vamos a bailar los abrazos, dice! ¡Ahí va! ¡Chicas sabrosas! ¡Etención Estrellas! ¡En el mar Tiburones! ¡Nillos Forever! ¡Esa noche siempre los más cabrones! ¡Y la pequeña Yare! ¡Échale luz y chamaco! ¡Hit Boys! ¡Ehuacán, Puebla! ¡Nicky Chicharrón! ¡Ese barrio y chivo! ¡La organización originales! ¡Ven y baila esta cumbia bonita! ¡Ajá! ¡Venimos a bailar bien! ¡Qué bonito lo baila, eh! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Dice su letra! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Nuestra música! ¡Esa noche! ¡Venimos a bailar bien movidito! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Dice su letra! ¡Échalos! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Que el regreso! ¡Cien por ciento! ¡Pio, pio, pio! ¡Que el regreso con Nish! ¡Sacurriendo muy contento mueve los brazos! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡De los locos libertad! ¡Bailando nunca, 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 nada! ¡Eve Cruz Pillo! ¡Sanzón, papilla, la bella! ¡Pio! ¡Papita, la bella, de Guacán! ¡Sacurriendo muy contento mueve los brazos! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Bailando conmigo! ¡Bailando nunca, nunca, nada! ¡Llegan mis aibados fantásticos! ¡Baila, baila, 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 mujer bonita! ¡Y mucho menos la fuerza marina! ¡Aquí te vas a poner un apocalipsis! ¡Apoyando en tu cabina! ¡Baila, baila, 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 mujer bonita! ¡Cocis, morros, cabos! ¡Sí, señor! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Y grita, hasta que se acaben tus zapatos! ¡Échale, compadre! ¡Bien! ¡Qué bonito baila, mi gente! ¡Los hijos del quinto patio! ¡Locos, libertad, guapita, la bella! ¡Ginacio Bonsaiz! ¡Ya llegaron los salvajíos! ¡Chinapuebla! ¡Baila, baila! ¡A esa promesa, hijados! ¡Esa es Zapatitas y Cherroni! ¡Es Kike, Joaquín! ¡Iba, Andrés y Javier! ¡La Campina en el bajo! ¡Esa noche presente! La mano de Toluquita y Puebla, buenas unidas Baila esta cumbia bonita, te gusta, baila bien movida Sensación traviesa, banditos, baño para andar locos Pío, 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 te cantará, qué bonita cumbia Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganará Baila, 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 hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Ya llegó el pitufo, baila, 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 baila Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Desde Guapita la Bella, de Guacapuebla Esos amigos de la KDS ¡Qué bonito baila mi gente! ¡Súbeme sabroso! ¡Nexos! ¡D.M.B.! ¡Hazte noche! ¡No la muevas, compadre! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cómo la goza el sapo allá en San Cristóbal! ¡Tepe! ¡El yogui Juanito Pandas! ¡El cartel y carnal y la banda Popoyo! ¡Juanito Bolillo! ¡Beca 13! ¡Esta cumbia bonita! ¡Tenido se baila bien movidito! ¡Ya llegó la cumbia! ¡No dice su letra! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Canta conmigo! ¡Qué bonito baila mi gente! ¡No mueve los brazos! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Canta conmigo! ¡Bailando nunca, nunca nos ganará! ¡Echalo! ¡Adiós! ¡Baila, baila, 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 mujer! ¡Ajá! ¡Santa María Guapa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Y la pequeña Vero! ¡Hasta que se echaste y... ¡Gosa, gosa! ¡Ajá! ¡Sao! Baila, 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 baila mujer